Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en sus pantallas ya somos nuevos miembros de Underdogs, así es, lo tenemos justamente en el marco debajo de nosotros. Y como pueden ver también en sus pantallas tenemos por acá nuevo equipo del año. Y así es, nosotros vamos a estar por acá votando a los mejores jugadores de este año, pero que nos vayan a funcionar a nosotros dentro del FIFA. ¿Por qué razón? Este premio de jugador del año o equipo del año dentro de FIFA no les otorga ningún premio a los jugadores en la vida real. Por ende, pues no tiene caso que estemos votando a Lewandowski, por ejemplo, que la verdad es que nos puede interesar o no nos puede interesar dentro de un FIFA, ya que no es nada meta. De igual forma, un Messi, no nos interesa de nada un Messi dentro del FIFA. ¿Por qué razón? Pues es muy muy evidente, porque pues por muy bueno que sea Messi en la vida real o no, en FIFA no nos sirve para prácticamente nada. Por esta razón, vamos a estar haciendo nuestra votación para los jugadores más meta dentro de este equipo. Y vamos a ver quiénes están por acá, que nos puedan aportar muchísimo al equipo. Y que nosotros podamos decir, este equipo me interesa, para que pueda finalizar yo con él en FIFA en algún momento. Comenzamos con nuestros porteros. Y de porteros, adivinen a quién tenemos. Tenemos a Neuer, Navas, Mandanda, Radek, Ederson y Courtois y Alisson. Ok, podemos escoger al que sea, los porteros son muy aleatorios. Me encantaría poder poner a Courtois y Ederson a ambos o a Neuer. Entonces, como mi portero favorito siempre, siempre, siempre ha sido Neuer. Este, cuando pues evidentemente dejó de porterear lo que es Iker Casillas, podría poner a Neuer. Pero creo yo que algo más adaptado al meta es un Courtois o un Ederson. Y voy a poner a Courtois. ¿Por qué razón? Porque los centrales, vamos a ver a quiénes escogemos, nos van a poder venir bastante bien. Así que sin más, vamos al apartado de defensas. En los defensas es muy sencillo. De lado izquierdo quiero sí o sí a Alfonso Davies. Y si no Alfonso Davies, quisiera un Hernández, ¿vale? Pero a mi preferencia yo voy por un Alfonso Davies. ¿Por qué razón? Siento que es un jugador que tiene química con bastantes buenos de la Bundesliga. Pero aparte de esto es un jugador que nos va a venir bastante, bastante bien en las plantillas. Ya que es un jugador rápido, fuerte y muy bueno ofensivamente. Entonces Davies me parece una selección bastante, bastante interesante. Del lado derecho podría escoger a Alexander-Arnold. Voy a ver si tengo alguna otra opción del lado derecho para escoger. No tengo ninguna. Ok, bueno, estamos en los centrales en este momento. Y este es muy sencillo. Central Sergio Ramos, lo queremos rápido como toda la vida. Y Van Dijk también, los queremos rápidos como toda la vida. La defensa de estos dos es brutal. Tal, entonces está perfectamente esta defensa. Creo que no les haría falta a ninguno de ellos un poco más de defensa. Pero sí muchísimo ritmo. Entonces, ¿qué pasa con los Totti que te suben hasta 10 puntos en cada estadística? Esperemos que les pueda ayudar en este apartado. Volvemos a laterales derechos. Y creo que no tiene competencia. Si se dan cuenta, todos son izquierdos y centrales. Por ende, Trent vacío, sí, no hay opción. Yo hubiese preferido algún otro. Porque Trent, ni aunque le pongan 95 de ritmo. A veces se le siente el ritmo. Entonces, por eso hubiera escogido a otro. Y pasamos a los rubros interesantes. Aquellos que son los mediocampistas. Evidentemente, mediocampista de la Premier súper usable es este. No hay de otras. Sí o sí tienen que estar Bruno Fernández. Es el mejor mediocampista que hemos probado prácticamente durante mucho tiempo. Y vamos a poner por acá Renato Sánchez. Que es otro de los más más chetados que tenemos por acá. Vamos a ver si tenemos por acá algo más de mediocampistas. ¿Qué nos puede interesar? No tenemos a ninguno más. Estos los tenía clarísimos. Creo que me parecen brutales estos dos. Y bueno, vamos a regresar por acá. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer un pick. Y yo estoy entre Aguar, que me pareció muy buena su carta a Frizz. O De Bruyne. ¿Qué voy a poner? Pues un jugador más fácil de vincular. Aguar sería muy bueno. Pero lo veo imposible. Veo imposible que la gente haya votado Aguar. Entonces, este es mi equipo. Evidentemente, muchos van a poner aquí a Kimmich. Por ser de los mejores del mundo. Pero recuerden, esto no es de los mejores del mundo. Es de los mejores para tu FIFA. Estos no van a ganar ningún solo premio. Entonces, tú piensa que a lo mejor Kimmich no lo vas a usar nunca en Champions y demás. Al menos que te toque intransferible. Y bueno, el ataque aquí les vamos a poner. Esta es muy, muy sencilla. Muchos van a querer elegir a los top 3. Que son Messi, Lewandowski y Cristiano. Pero pues no son meta. No son meta todos. Y creo yo que merecemos gran contenido para FIFA. Y merecemos mejorar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner a Neymar. Vamos a poner a Mbappé. Y obviamente vamos a poner el mejor delantero del juego de este momento. Que es Cristiano Ronaldo. De esta forma va a quedar nuestro equipo Totti. Vamos a estar votando de esta manera. Yo espero que a ustedes les haya gustado mi votación. Como les estoy comentando. Queda muy, muy, muy separado de la realidad. Tal vez el equipo que estoy haciendo. Porque pues así es. Estamos haciendo un equipo para nuestro FIFA. No estamos haciendo un equipo para que les entreguen premios en la vida real. Y estamos votando por rendimiento real. Sino que estamos haciendo un equipo en el cual nos va a brindar mejoría para nosotros. ¿Quién va a ser mi jugador número 12? El jugador número 12, a mi parecer, puede ser perfectamente Lionel Messi. Puede ser también lo que es Kimmich. Que es otro jugadorazo que podría estar perfectamente. Aquí está Lionel Messi. Puede ser Kimmich. Y Joao Félix. Que es un jugador que también es súper meta. Súper molesto. Y vendría bastante bien. Entonces, ahí tienen mi votación para el número 12. El Toti número 12. Puede ser Joao Félix. Messi. O este... ¿Cómo se llama? O Kimmich. Entonces, sin más que decirles. Yo espero que les haya gustado la votación. Como les comento. Nunca, nunca voy a votar yo para algo de FIFA. Como si fuera fútbol real. Porque no tiene nada que ver. Es como si un futbolista dijera. Es que yo me merezco 99 en mi carta. No es cierto. Te mereces 50. Como les ponen en las cartas bronces. Entonces, eso es meramente lo que estamos poniendo dentro del FIFA. Lo que nos interesa a nosotros. A mí me interesa un Cristiano Mbappé y un Neymar Toti. Más que un Messi. Más que un Lewandowski. Etcétera. ¿Por qué razón? Porque no son meta esos jugadores. Si no tienen 5 estrellas de regate. No nos vienen bien en el ataque. En el medio campo. Bruno Fernández. Por encima de Thiago Alcántara. ¿Por qué? Porque es un jugador que defiende más. Porque es un jugador que tira mejor. Y que corre más. Igual con De Bruyne. ¿Y Renato Sánchez? ¿Por qué? Porque a lo mejor es un jugador más vinculable con Portugal. Con Ligue 1. Que me va a dar muchísima química con buenos jugadores. Y Kimmich tristemente solo es Bundesliga y Alemán. Entonces, muy pocos links tiene para vincular con otras ligas. Y los demás pues ya son ganados. ¿No? Davies, Ramos, Van Dijk y Arnold. Creo que todos los van a poner. No le veo ninguna duda a los centrales y a los laterales. Y de portero puede ser aleatorio el que sea. Muchas veces pienso yo que va a ganar esta votación tal vez Allison. Porque tiene muchísimo poder lo que es la comunidad de Inglaterra. O la comunidad inglesa. Pero bueno. Sin más. Yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así por favor no olvides regalarme un like. Suscríbete si no estás suscrito. Y coméntame cómo hiciste tu votación. Si lo hiciste basado a la vida real. O si lo hiciste basado al juego. Y a qué te interesa tener dentro del FIFA. Sin más. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.